¿Cuál es el tiempo que ha pasado desde la operación? Estoy bien. Visto el tiempo que ha pasado desde la operación, creo que estoy muy bien. Mis sensaciones y también por las sensaciones de los fisios, de los médicos y de los readaptadores. Así que contento con el trabajo que estamos haciendo todos. Hago hora, hora y media de fisioterapia. Con el readaptador también hora y media, dos horas. Luego piscina, 20 minutos, 30 minutos. Eso por la mañana. Y luego repito por la tarde. Es una lesión que puede tardar entre los seis y los siete meses. No es fácil, obviamente, venir aquí todos los días y ver tus compañeros que salen a entrenar, que han jugado un partido, que han ganado un partido. Es un proceso y que voy a volver a jugar. Entonces pues necesito trabajo, tiempo y ya está. Y luego ya un día estaremos aquí hablando y yo ya estaré jugando. Tengo algunos amigos que han quedado y creo que quedarán para siempre, que obviamente me han dado ánimo y me han llamado. Y me han venido a ver también cuando han podido. Un saludo. 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 al cuerpo médico. He conocido más el corazón de muchas personas que bueno lo que ves todos los días que es tu profesión al final. Mi mujer y mi hija son las cosas más importantes de mi vida y luego también obviamente mi familia, mis padres. Hola Cristiano, falta poco tu regreso al Mestalla y trabaja duro como siempre tú lo haces y espero verte otra vez levantar otra copa con la camiseta del Valencia. Ciao amico, un abrazo. Cristiano, soy aquí a ver mis partidos de la Champions y pienso a ti que me manchi tanto. No veo l'ora de rivederte a jugar al Mestalla, o en el Nacional o en la Champions League. Darte de hacer que me manca así poco y no veo l'ora de rivederte. Mi padre, mi representante, que no sé por qué habla en español, que no sabe hablar español. He tenido ya una lesión de gravedad que ha sido el cruzado y yo creo que de esta lesión he aprendido a ser más profesional. En esta lesión pues lo positivo es que he conocido a la madre de mi hija y la mujer de mi vida. Y bueno, y algo bueno pasará también por esta lesión. A mí me ha cambiado la vida desde que he conocido a mi mujer y obviamente desde que ha nacido mi hija, nuestra hija, me ha cambiado la vida en positivo. Soy mucho más equilibrado como persona. Lo importante es que mi hija esté bien y no tengo ningún problema. Pero lo importante, yo estoy feliz si mi hija y mi mujer también. El amor más grande que una persona puede probar lo de tener hijos y para mí mi hija es eso. Desde pequeño obviamente tenía calidades más de muchos, pero había chicos mejores que yo, pero que bueno, se han quedado a mitad del camino creo por no esforzarse o por no tener la mentalidad correcta. Tienes que tener calidad física, técnica, humana. El éxito mío pues me lo he construido a base de esfuerzo y de trabajo. El gol del West, casi en camiseta, esa imagen, ¿no? Un gol muy importante para el equipo porque nos ha permitido ganar en una época donde no nos salían los resultados. Antes de ir de vacaciones, bueno, de las navidades y un gol al último minuto. La celebración ha sido más de bueno, de rabia por todo lo que estaba pasando en el campo, en mi situación personal y tal. Pero creo que ha sido perfecta por la situación que se ha vivido y luego pues se ha reflejado durante, bueno, los días y los meses. Esa foto de la celebración que hemos visto un equipo unido y al final que ha conseguido hacer lo que hemos hecho el año pasado, que entrar en Champions League y ganar un título. Y eso pues creo que el equipo se ve en esa foto. Después del partido, de volver a ver las imágenes, volver a ver el vídeo del gol y tal. Que prácticamente he pasado todo el día después del partido mirando, mirando eso. Estás en un estadio donde te ayudan a sacar lo mejor de ti, lo sacas y nuestra estadía es top por eso. O sea que cuando están ahí, te animan y te ayudan, es muy difícil vencer en nuestra casa. Claro que tengo ganas y faltaría más, ¿no? Pues trabajo todos los días para ese día, para volver a jugar y para sentirme jugador.